Saludos a todos los pacientes de artritis psoriática, psoriasis o de otras enfermedades autoinmunes que puedan estar escuchando esta charla. Quiero darle las gracias a la organización APAP y particularmente a Leticia por haberme invitado a participar en este programa. Me parece que ha sido una iniciativa fantástica. Estamos viviendo tiempos difíciles, aislamiento social, no podemos congregarnos, pero es importante mantenernos conectados. Es importante saber que hay alguien que está preocupado, que nos escucha, que nos puede responder. Pues el día de hoy yo les quiero hablar de cumplimiento de terapia. ¿Y qué quiere decir cumplimiento de terapia? No es otra cosa que tomarse sus medicamentos como los prescribió su médico. ¿Y por qué digo eso? Esto parece algo completamente lógico, pero no es así. ¿Por qué? Porque en estos momentos de mucha ansiedad hay pacientes que temen tomar sus medicamentos. Y puede ser comprensible, ¿verdad? Estamos hablando de una infección como la de COVID-19. Hemos escuchado todas las cosas que han ocurrido en Asia, en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en Puerto Rico. Hay ansiedad, hay temor, hay inseguridad. Pensamos, bueno, y si mis medicinas bajan las defensas, pues entonces yo me voy a estar más a riesgo, no me las debo tomar. Ahora, hay un poco de verdad, pero mucho que es erróneo en ese pensamiento. Por ejemplo, si tú te tomas tus medicamentos como el metrotexato, sufida, esos medicamentos realmente tienen un impacto leve en tu sistema de defensa. Si estamos hablando de los medicamentos biológicos, tal vez hay algunos que otros que pueden ser un poco más preocupantes y hay algunos que incluso se han utilizado para tratar los síntomas de COVID-19, pues entonces tenemos que ser sabios. Si descontinuamos nuestra terapia, ¿qué va a ocurrir? Vamos a experimentar una exacerbación de la enfermedad. ¿Y eso con qué se come, doctora? Pues quiere decir que nuestros síntomas se van a activar, vamos a tener dolor, articulaciones hinchadas, inmovilidad, dificultad para hacer nuestras actividades del diario vivir. ¿Y esto dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a tener que tomar medicamentos como Metrol o Pregnisona, a visitar la sala de emergencia, a tener que visitar salas de urgencia, de manera que nos vamos a exponer aún más, porque estos medicamentos que tienen su rol y pueden ayudarnos mucho, su efecto desde el primer sistema de defensa es todavía mucho mayor que los otros medicamentos. Cuando tú estás con un estado activo de enfermedad, ese cuerpo está todavía más susceptible, está bajo un estrés fisiológico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Usted se tiene que tomar sus medicamentos al pie de la letra. Si tiene duda o temor, llame a su médico, llame a su reumatólogo, llame a su dermatólogo, pregunte. Le va a decir, sí, creo que lo puedes dejar, yo no te recomiendo que lo hagas. Y ya usted puede tomar una decisión informada. Otra cosa es, en vez de estar tomando estas decisiones que son reactivas, que van guiadas por el miedo, vamos a tomar las decisiones por la información que tenemos. Guardar distanciamiento social, que ya usted sabe que eso quiere decir que vamos a dejar de irnos a las filas de Costco, a las filas de Sam's, a las filas del supermercado, que no he visto a nadie parado en las filas fuera del supermercado a seis pies de distancia. Sea, use ese tiempo estratégico, todos tenemos que ir al supermercado, vaya a las horas donde hay menos personas. Pregunte si usted puede hacer la compra y se la traen al carro, ¿verdad? Use su guante, use su mascarilla, lávese las manos. Los guantes no son una panacea porque usted va a tocar con esos guantes si se puede superficie y persona, por eso usted tiene que quitárselos guantes y lavarse las manos. Y cuando esté en su casa, por más que usted ame a sus sobrinos, sus nietos, sus primos, no los reciba durante este tiempo. Sabemos que hay personas que pueden estar sin síntomas y ser portadores de la enfermedad. Y esas son las personas que traen la enfermedad a los que están un poco más susceptibles. Envejecientes, personas con enfermedades crónicas, personas que están en tratamientos para enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, los amamos con el arma, los vemos desde la marquesina, a través de la ventana, videoconferencia. Busquemos la manera de mantenernos conectados sin estar físicamente agrupados, ¿ok? Y claro está, siga las recomendaciones de su médico, haga su seguimiento. Muchos de los médicos están haciendo telemedicina, llame y pregunte. Lo importante es que las decisiones de salud que tomemos sean basadas en recomendaciones sabias. No dejemos que el miedo sea nuestro consejero. Adiós.